¿Hay dinero para que se pueda tener la relación laboral de ustedes con las representaciones del Poder Legislativo? ¿Quién? ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, haz una pregunta. ¿Qué hicieron ustedes para resolver este problema? Porque están todos en nuestro equipo y dicen que trabajan. Yo he hecho una cuestión. Una buena pregunta es qué han hecho las representaciones partidistas y qué han hecho las representaciones del Poder Legislativo. Porque tenemos un problema todos. Tenemos 800 millones de pesos que recortar. ¿Y el transitorio? ¿Por qué vamos a pedir nosotros al Ejecutivo que nos den dinero organizando la elección? El día de la elección le vamos a pedir al Ejecutivo que nos den dinero. Los representantes del Poder Legislativo no se lo vamos a pedir nunca. Eso sí no lo vamos a utilizar. Nosotros no. ¿Generan ustedes un punto de acuerdo en el que todos los partidos nos piden que lo pidamos? Y ya lo discutimos. ¿Pero qué nos preguntamos con nosotros? ¿La nota mañana va a ser el INE le pide dinero a Hacienda para poder organizar la elección? ¿Puedo hacer la elección? No, no se puede. Tenemos una responsabilidad de Estado. Nosotros vamos a actuar como gente de Estado. Y yo creo que todo el mundo tiene que corresponsabilizarse de lo que ocurrió. Hoy estamos aquí, no por una decisión del Instituto. Hoy estamos aquí por una decisión del Poder Legislativo. Que no fue consultado en ese Instituto. Y que si me lo permiten, lo digo con toda franqueza, implicó una actitud que hoy nos tiene aquí. No quiero tacharla irresponsable. Precisamente por eso se han tratado de tener muestras. Gracias. Gracias.